Cristina, aún fuera del poder, sigue siendo el centro de la escena política argentina. Me la imagino siendo un faro, siendo una referencia trascendente. Va a ser muy difícil para ella. Cristina no ha vivido sino en cargos importantes. Parece no ser una dirigente política que se vaya a retirar. Scioli sigue diciendo que él tiene una jefa que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que esperar es como dos polos de poder. Un polo de poder en la Casa de Gobierno, un polo de poder real en Calafate o donde esté Cristina. Han conformado un núcleo de dirigentes muy vinculados a Cristina. Ese grupo de dirigentes va a tener mucho relieve y peso tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las legislaturas provinciales como en el Estado. Cristina es una referencia política que excede a la Argentina. Cristina es una de las dirigentes más importantes que generó esta primera década del siglo XXI. Tiene volumen, tiene densidad, es una estadista. Creo que ese rol lo va a jugar más allá de su propia decisión. El peor problema es el carácter de Cristina. Hemos conocido muchos presidentes, ex-presidentes, que supieron vivir su retiro con mucha dignidad, opinando en política, pero no pretendiendo manejar a propios y ajenos. Y yo creo que el peor problema de Cristina es que ella no puede vivir sin controlar y manejar a todos. Indudablemente, si Scioli ganara, yo creo que va a haber continuidad de sus actores en el Estado, lo cual yo creo que va a dificultar el accionar y el trabajo del Estado. Yo lo que me temo es que los diputados, no sé si los ministros, van a pasar por donde esté Cristina para recibir instrucciones. Viéndola a Cristina, ella no va a tolerar no estar en el centro. Y eso le va a generar muchos problemas humanos y políticos. Cristina va a dominar el Congreso, el Parlamento, con sus diputados y con sus senadores. Y eso me parece que para Scioli va a ser una gran dificultad de gobierno. Cuando uno construye una referencia, es como un faro a nivel regional y, por supuesto, a nivel nacional. Pero la tarea cotidiana, la tarea de gestión, la tarea presidencial, le cabe al presidente. Si ella cree que va a poder manejar a propios y ajenos con el carácter que tiene, se equivoca. Sobre todo porque yo estoy convencido que la política futura es una política de diálogo. Scioli, en esencia, es una persona muy consecuente con sus jefes y creo que va a seguir siendo muy consecuente con Cristina, que es su jefa. Tenemos una constitución muy presidencialista, así está escrita. Uno lee los artículos de la constitución y le da mucho poder, muchas facultades, por supuesto también obligaciones al presidente. Y quien quiere ser presidente de la Argentina tiene que cumplir a rajatabla con esos postulados constitucionales, porque si no termina como de la rúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!